Con la derrota del proceso revolucionario entre 1925 y 1927, se impone en China un régimen extremadamente represivo dirigido por Chiang Kai-shek. Las cabezas de los revolucionarios asesinados, en especial de las mujeres, son expuestas en las aldeas para que sirvan de ejemplo. De los 60.000 militantes del Partido Comunista, la mitad es exterminada. Entre 1927 y 1937 son muertas en masacres y asesinatos 3 millones de personas. La mayor parte de la vanguardia obrera es exterminada, lo que junto a la destrucción industrial que se produce en los años 30 con la invasión japonesa, saca al proletariado de la escena política. A pesar de eso, siguiendo las orientaciones de Stalin, el Partido Comunista Chino continuaba realizando insurrecciones armadas derrotadas unas tras otras. En septiembre de 1927, Mao lidera 3.000 hombres en una insurrección en Hunan. Centenares de ellos son muertos, en tanto Mao consigue escapar y se refugia en el sur del país con un pequeño grupo de militantes. Desde ahí comienzan a organizar un ejército popular cuya base social eran los campesinos sin tierra. Shu Di y sus soldados se juntan a él, así como una gran unidad desertora del ejército del Kuomintang, liderada por Peng Tehuayi. La base del ejército roja estaba formada. En 1929 inician actividades de guerra de guerrillas y van liberando pequeñas aldeas en las regiones de Xiangyi y Yunnan y haciendo la reforma agraria. Entre 1934 y 1935, sin embargo, Chiang Kai-shek consigue cercar el territorio y forzar la fuga de Mao y su ejército. Un millón de campesinos son muertos por el Kuomintang. Con eso se da la derrota definitiva de los campesinos del sur y Mao inicia una marcha hacia el norte, en el episodio conocido como la larga marcha, durante la cual se realiza una reunión del comité político y Mao se torna el líder del partido. Inicia la formación de comunas populares inspiradas en los soviets rusos con experiencias exitosas de explotación colectiva de la tierra a partir de la expropiación de las tierras de los latifundistas y campesinos ricos, pero aislado del proletariado urbano. Japón, que controlaba la Manchuria desde 1931, pasa a una ofensiva en dirección al sur de China y el valle del río Yangtze en 1937. Los campesinos, que volvían a levantar la cabeza, reaccionan con la ocupación de tierras por fuera del control del partido comunista chino. Este, con la política central de lucha contra la invasión japonesa, defiende la formación de un frente único con el Kuomintang. Chiang Kai-shek acepta y pasa a ser considerado por los comunistas como el único gobierno de China. El ejército rojo queda bajo el mando de la Comisión de Asuntos Militares del Gobierno Nacional y Mao liquida a los soviets y abandona la lucha por la reforma agraria. Los términos del acuerdo, publicados el 15 de julio de 1937, dicen que... La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, fortalecía la injerencia del Japón en China y continúa avanzando favorecida por la política del gobierno del Kuomintang de no incitar a los japoneses para ganar tiempo mientras esperaba que los norteamericanos lo derrotasen. Para evitar el colapso económico del país y que este cayese bajo el control japonés, los Estados Unidos concedieron al Kuomintang préstamos de entre 25 y 50 millones de dólares entre 1938 y 1941. Pero el régimen del Kuomintang estaba descomponiéndose. La corrupción crecía con sobornos y el comercio con el patrimonio del Estado para enriquecer a la familia de Chiang. La destrucción provocada por los japoneses durante la ocupación exacerbó la pobreza y la miseria en el campo entre los trabajadores de las ciudades e incluso de la pequeña burguesía que se alejaba cada vez más del gobierno del Kuomintang y su política de capitulación a los japoneses. El gobierno pasa a representar el sector más reaccionario de las clases dominantes, los latifundistas, y ejerce un poder dictatorial contrario a cualquier modificación de la estructura social del campo. No obstante, la reforma agraria y las ocupaciones de las tierras a través de las comunas campesinas ya alcanzaban a 100 millones de personas en las zonas liberadas al norte del país, cerca de 20% de la población en la época, promoviendo una ruptura de hecho entre la dirección política del Kuomintang y las masas campesinas revoltosas. Las mujeres chinas eran sometidas a costumbres retrógradas como vendarse los pies desde niñas, el matrimonio arreglado desde el nacimiento o ser tratadas como propiedad del padre y del marido. Ellas vieron en la revolución un medio eficaz de conseguir la liberación. Surgían en las aldeas las asociaciones de mujeres encargadas de castigar a los hombres que abusaban de las mujeres, de entrenar a las mujeres para trabajar en el campo y participar en el esfuerzo revolucionario. Así, las mujeres fueron haciendo valer sus derechos en la práctica, elegir la pareja, divorciarse, trabajar fuera del hogar, comer la misma comida que el marido y el suegro, participar en elecciones en las aldeas y el entrenamiento con armas. En las regiones liberadas, los gobiernos policlasistas formados por un tercio de comunistas, un tercio de representantes de las organizaciones campesinas y un tercio de intelectuales o campesinos ricos, incluso terratenientes, aplicaban una ley de reforma agraria moderada decretada por el ejército de Mao para no molestar a sus aliados. Solo se podían ocupar las tierras de los campesinos ricos que no eran trabajadas por sus dueños. A partir del final de la guerra, China entró en una crisis económica y financiera profunda, con la inflación por las alturas y el desempleo en alta escala. Cerca de 30% de la población económicamente activa perdió sus empleos. Los salarios fueron congelados y los precios de los alimentos se dispararon. Un saco de arroz era vendido por 6,7 millones de shuans a inicios de junio de 1948 y en agosto costaba ya 63 millones. Mientras en Europa los dirigentes soviéticos firmaban los acuerdos de Yalta y Postdam para devolver a Europa Occidental al dominio capitalista, en China un acuerdo con los Estados Unidos permite la entrega de la Manchuria al Kuomintang, mientras Stalin ejerce presión sobre Mao para que acepte la formación de un gobierno de coalición nacional con Chiang Kai-shek. Este gobierno fue refrendado el 11 de octubre de 1945 en una conferencia consultiva popular que adopta una serie de resoluciones sobre la organización de un gobierno de coalición, la reconstrucción del país, los problemas militares, la convocatoria a una asamblea constituyente y la unificación de las fuerzas armadas. En febrero de 1946 se da esta unificación bajo el patrocinio del general Marshall. Los Estados Unidos envían especialistas militares a China para entrenar al ejército de Mao donde permanecen por cerca de un año. Pero Chiang no respeta el acuerdo y lanza un ataque contra los territorios liberados. Finalmente, luego de un año de vacilaciones, el Partido Comunista Chino lanza la política de expropiación y reparto de las tierras de los latifundistas en el verano de 1946. Ese proceso de confiscación de los latifundios se extiende por toda China y sobrepasa los límites impuestos por los comunistas, alcanzando también a los campesinos ricos y a la burguesía. El entusiasmo revolucionario toma cuenta del país. Reaparecen las asociaciones campesinas que toman el poder en las aldeas. Eso, a su vez, acelera la guerra civil. Chiang se lanza en una ofensiva violenta contra los campesinos y el Partido Comunista que los representa. Esta ofensiva de Chiang termina en su derrota y el triunfo de Mao en toda China. Así se concreta la revolución militar. Ese fue un gran triunfo revolucionario que acabó con el régimen fascista de Chiang Kai-shek y con más de 100 años de dominación imperialista. Y por la acción revolucionaria de las masas campesinas, se impuso la más grande reforma agraria que se haya conocido. A inicios de 1948, la situación del Kuomintang ya era desesperante. Inmerso en una inmensa crisis económica y política, el gobierno entra en colapso y Chiang renuncia a la presidencia en enero de 1949 y huye a Taiwán. El 1 de octubre, Mao Zedong declara la fundación de la República Popular de la China. Se forma el gobierno central popular, de coalición con otros 14 partidos políticos, con Mao en la presidencia. La política de colaboración de clases, conocida como bloque de las cuatro clases, quedó estampada en la bandera nacional, con la estrella dorada de cinco puntas representando al Partido Comunista chino y sus cuatro estrellas secundarias representando las cuatro clases que formaban el nuevo gobierno. Quien toma el poder es el partido ejército de Mao e impone el régimen de su ejército a nivel estatal. Es decir, a diferencia de la Revolución Rusa de octubre de 1917, no se impone un régimen de democracia obrera. Tampoco hay una política para acabar con el poder burgués. La reforma agraria la imponen los mismos campesinos que obligan al gobierno a legalizarla. Recién en 1953, frente al peligro que significa la invasión norteamericana a Corea, la Revolución China se radicaliza y se da la expropiación de la burguesía. Se produce ahí la revolución social. La burguesía desaparece como clase. ¡Gracias! ¡Gracias!